Hola, sean todos bienvenidos a esta emisión de Noticias El Pilón. Hoy te saluda Ketty Gutiérrez y estas son las cuatro noticias más importantes del día. Expresidente Uribe contra las cuerdas. El pasado miércoles la jueza del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez destrozó los argumentos que exponía la Fiscalía General de la Nación para pedir que cerrara el proceso en contra del exmandatario de forma definitiva. En medio de la audiencia que duró más de 12 horas, la jueza explicó que hay pruebas suficientes para no cerrar el expediente en contra de Álvaro Uribe y, en consecuencia, el expresidente deberá ir a juicio por el delito de soborno y fraude procesal. La Fiscalía no apeló la decisión. Las víctimas le habrían pedido a la jueza que no lo cerrara y que, por el contrario, autorizara el avance del proceso a juicio. La jueza, al estudiar el caso, determinó que las víctimas tenían razón y que la investigación no podría archivarse. Ahora la Fiscalía deberá presentar un escrito de acusación en contra de Uribe para que pueda iniciar el juicio. Así, ya sea que vaya a juicio o que pidan una nueva reclusión, el expresidente quedará enredado por años en su defensa. Clínica Médicos Limitada. Comprometidos con la salud de todos. Retuvieron a hijo de Jorge Oñate por agredir a agente de tránsito. Los hechos se registraron cerca de la 1.30 de la madrugada de este jueves, justo después de culminar la inauguración del Festival de la Leyenda Vallenata. Su detención se materializó afuera de la vivienda del artista ubicada en la calle Octava de La Paz, hasta donde tuvieron que perseguirlo por omitir una señal de pare que le habían realizado. Fuentes judiciales confirmaron al pilón que al bajarse del vehículo, Jorge Luis Oñate agredió e insultó a los policías. Además, mordió a un patrullero que trató de reducirlo en el operativo. Y si te han gustado nuestras noticias, no olvides darle like y compartir este video. Seguirnos en nuestras redes sociales y activar la campanita de notificaciones. Festival Vallenato 2022 se vive y se viaja mejor con Expreso Brasilia. Sigamos conociendo de nuestro folclor y disfrutando las fiestas tradicionales recorriendo las rutas de mi Colombia. La buena noticia del día patrocinada por Afinia es que esta empresa invirtió 70 mil millones de pesos en el departamento del Cesar en el año 2021. En el 2021 Afinia invirtió en el departamento del Cesar 70 mil millones de pesos y para este año, en el 2022, ya emprendimos un robusto plan de inversiones del orden de los 178 mil millones de pesos para mejorar el servicio. Venimos descendiendo ese número de horas de interrupción que anteriormente en todo el área de cobertura eran de 122 horas. Ya a nivel general estamos en 89 y particularmente en el departamento del Cesar el número de horas de interrupción es de 80. En ese sentido, consideramos que nuestros clientes se han visto beneficiados porque el servicio va mejorando en todos los sectores. Todos los proyectos que hicimos en la línea Salguero, el tercer transformador también allí, en la Loma Cesar que ya pronto va a entrar a energizarse, inversiones del orden de los 18 mil millones de pesos en ese sector también. El Festival Vallenato ya tiene sus primeros reyes. Con una gran demostración de talento anoche se coronaron los primeros reyes de la versión número 55 del Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje al maestro del canto Jorge Oñate. Los primeros ganadores son los niños Álex Barrios González como rey infantil de la piqueria y Sara Renals como reina del acordeón en la categoría menor. Silvestre Dangón grabará su primera canción con El Monaco. Como en su momento de Omedes Díaz impulsó la carrera musical de su hijo, el gran Martín Elías, el cantante de música vallenata Silvestre Dangón lo está haciendo con su hijo Silvestre José, también conocido como El Monaco. El artista grumitero grabará su primera canción junto a su hijo, quien le sigue los pasos a su padre, aunque no en El Vallenato. El Monaco mostró que tiene el talento y la voz para el reggaetón. En Drummond Limited estamos comprometidos con un impacto positivo. Numeral hacemos minería bien hecha. Gracias por acompañarnos hasta el cierre de esta emisión de noticias El Pilón. No olviden seguirnos en redes sociales y para ampliar información visitar nuestra página web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!